Una jornada de movilización nacional realizaron los funcionarios de la salud primaria durante la mañana este miércoles. Los trabajadores exigen de parte del gobierno el cumplimiento de una serie de compromisos que dicen han sido incumplidos por el Ejecutivo. Esta propuesta fueron presentadas hace cuatro meses y aún no tienen respuesta por parte de la autoridad. Así lo dieron a conocer los dirigentes del gremio agrupados en la organización Corpamar, que representa a los funcionarios de los consultorios, postanurales, SAPUS y SECOF de las distintas comunas de la región y que a nivel nacional representa la CONFUSAM. Su presidenta, Patricia Rivera, señaló que entregaron una carta a petitorio en el gabinete de la Intendencia Regional, donde se enumeran las demandas del gremio. Dicha misiva fue entregada también a la misma hora y ante representantes del Ejecutivo en cada región del país. Bueno, el objetivo de esta visita era entregarle una misiva, una carta, ¿no es cierto?, de nuestras demandas a nivel nacional al Intendente. Esto se está realizando en una movilización con una marcha en todo el país, donde estamos demostrándose todo el descontento de que no se han cumplido con nuestras actividades que tiene nuestro gremio. Los trabajadores de la salud primaria exigen, entre otras demandas, mayor financiamiento para el sector, una inyección de recursos per cápita sobre 4.000 pesos, una nueva política de incentivos, una ley para los trabajadores honorarios y mejores condiciones para los servicios rurales, entre otros puntos. Los dirigentes señalaron además que de no acogerse a sus demandas, iniciarán una escalada de movilizaciones con carácter ascendente, en la que no se descartan llamar a jornadas de paralización nacional o marchas masivas. Los dirigentes indicaron también que producto de esta movilización, no se vio afectada la atención de pacientes en los centros de salud municipales, ya que solo los líderes sindicales participaron en la presentación de los petitorios ante las autoridades de cada región. Se indicó además que la movilización no tuvo carácter de paralización, y solo se extendió durante la presente jornada. Gracias. 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 Gracias.